Se emitirá una alerta de peligro por calor extremo mientras varios estados del país alcanzan temperaturas sin precedentes. La orden clarifica que los trabajadores tienen protecciones federales por calor. El presidente Joe Biden ordenó al Departamento de Trabajo reforzar el cumplimiento de las reglas nacionales. Aumentando las inspecciones en industrias de alto riesgo, como la construcción y la agricultura. Precisamente industrias cuya fuerza de trabajo está altamente representada por latinos. El anuncio del mandatario llegó el mismo día que la Organización Meteorológica Mundial indicó que julio ha sido el mes más caluroso en el planeta desde que se tienen registros. Un experto de la Unión Europea compartió su diagnóstico. Creo que es muy probable que los registros que estamos viendo ahora no tengan precedentes en nuestra historia en los últimos miles de años. Y es muy probable que no tengan precedentes en un rango de tiempo mucho más largo, realmente del orden de 100.000 años. En Estados Unidos, el 40% de la población enfrenta alertas de calor en este momento, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología. Y con el niño, calentando a corto plazo el océano, exacerba los efectos del cambio climático, lo que hace que los pronósticos sean aún más calientes en los próximos meses. Entre los anuncios este jueves, Biden resaltó una inversión de 7 millones de dólares para mejorar los pronósticos meteorológicos en el país. Organizaciones ambientales como el Centro para la Diversidad Biológica consideraron que estas inversiones no serán suficientes para enfrentar la crisis climática hasta que el gobierno controle las emisiones por combustibles fósiles. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Posee América.